ya en este año vamos en este momento a comenzar tengan la amabilidad, activen todos la cámara en este momento vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo nuestra jornada de estudio, pero no sin antes ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial pues para que sea Él quien nos guíe, quien nos oriente en todo eso que vamos a hacer entonces vamos a comenzar este mes de enero como sabemos es el mes dedicado a Santa María, Madre de Dios a nuestra Madre Santísima entonces digamos todos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén las intenciones para este día son las siguientes para que en este nuevo año todas las personas hagamos relucir lo mejor lo mejor de cada uno de nosotros y poder así fomentar la justicia la paz, la solidaridad para que Dios ilumine a los científicos, a los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente esta pandemia que está acabando con la humanidad que sufre y padece esta enfermedad para que Dios bendiga pidamos mucho para que Dios bendiga a todos los que formamos parte de la unidad educativa y nos bendiga siempre con salud con trabajo y sobre todo con felicidad bueno el día de hoy vamos a reflexionar sobre este tema dice así son buenas las riquezas ¿qué creen chicos? ¿serán buenas o malas las riquezas? es lo que vamos a reflexionar el día de hoy según el uso también porque si uno tiene riquezas y no piensa en los demás ahí si es malo pero si con esas riquezas puede ayudar a las demás personas que nos necesitan es bueno bueno, excelente, muy bien vamos a compartir Dios ha puesto al hombre a la cabeza de la creación visible y le ha dado el derecho de administrarla y de disponer de los frutos de la tierra para proveer a sus necesidades para su conservación, bienestar y para la conservación y bienestar de los suyos al comienzo Dios confió la tierra su recurso a la administración de la humanidad para que la humanidad tuviera todo cuidado para ella lo dominara mediante su trabajo y se beneficiara de todos los frutos que le puede dar la tierra la aparición de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas para ayudar cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a cargo debe hacer posible debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres mire lo que dice una solidaridad natural entre los hombres el pecado original desordenó esta inclinación a consecuencia del pecado original el hombre se apegó desordenadamente a los bienes de la tierra persiguiéndolos con obsesión y aún por medios ilícitos para él los bienes materiales ya no son medio de salvación sino que se constituyen el fin de su existencia hasta el punto que las personas hoy valen en proporción en lo que tienen si escuchen esta palabra dice que en este tiempo chico las personas valen en proporción por lo que tienen es decir que le dan este como que le dan un valor una preferencia a las personas que tienen más dinero hasta muchas veces mayores consideraciones a las personas que tienen más dinero miren hasta donde llega este dice de este efecto desordenado al dinero nace la ambición y la avaricia de donde proceden mentiras engaños robos injusticias explotación violencia desunión familiar etcétera de allí que el apóstol San Pablo advirtiera a los cristianos debe saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero uno no debe tener amor al dinero lo debe poseer conseguir pero no ese amor que muchas personas lo tienen porque eso lo destruye algunos arrastrados por él por el amor al dinero se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos peligros del amor desordenado a la riqueza hay que decir en primer lugar que la avaricia amor desordenado a los bienes de la tierra es una señal de falta de confianza de Dios que ha prometido velar por nosotros con paternal solicitud y no permitir que nos falte nada de lo necesario siempre que pongamos en él su confianza ¿no verdad? en el evangelio en el evangelio encontramos con frecuencias palabras de Jesús que hacen referencia a la riqueza que difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos no atesoreis riquezas dice en la tierra donde la polilla y la herredumbre las destruyen y donde los ladrones las sacaban y roban sino atesoran en el cielo donde ni la polilla ni la herredumbre destruyen ni los ladrones sacaban ni robaban estas palabras de Jesús las podrían hacer creer que las riquezas son malas en la misma que los ricos definitivamente no entrarán en el reino de los cielos sin embargo hay que decir hay que decir que lo que reprochaba Jesús a los ricos no era su riqueza en sí en sí misma sino el amor desordenado que tenían a ellas hasta el punto de ponerlas encima de sí mismo e inclusive hasta por encima de Dios mismo que es lo que nos va a entender aquí chicos nos va a entender que para Dios Dios nos dio la riqueza la riqueza natural la riqueza de la tierra para toda la riqueza ya inclusive habla de una partecita que dice aquí que los ricos no entrarán en el reino de los cielos cuáles serán los ricos que no entrarán en el reino de los cielos aquellos que hacen del dinero como un ídolo como algo que para ellos lo hace superior ante las demás personas y eso no es así la riqueza la riqueza no debe poner límite entre los seres humanos porque el dinero como sabemos el dinero se acaba hay muchas personas que hemos visto que han sido adineradas han tenido todos sus beneficios riquezas comodidades pero ha llegado un momento en que eso se ha terminado y han quedado peor mucho peor que la gente pobre porque nadie ya los quiere nadie ya ni siquiera comparte con ellos pero por qué porque fueron personas que no supieron no supieron hacer un buen uso de esa riqueza ya entonces aquellas personas que obtienen bienes que obtienen riqueza y los hacen con su esfuerzo con su trabajo sin su dedicación sin dejar atrás las cosas familiares el afecto a Dios a la iglesia a sus semejantes es bueno en esos casos así si es buena la riqueza chicos bueno entonces mi niño este es el mensaje que les tengo para el día de hoy no pongamos límite no pongamos límite o un mejor aprecio para aquellas personas que tienen mejores comodidades en esta tierra y ante los ojos de Dios todos debemos de ser iguales no tenemos diferencia que porque el uno tenga más o el otro tenga menos todos debemos de ser así ustedes saben bien que dice hay una palabra que dice que los ricos no entran en el reino de los cielos pero cuáles son esos ricos que no entran en el reino de los cielos aquellos que se creen que porque tienen el dinero tienen el poder que los son todos entonces chicos vamos a terminar poniéndonos repitiendo esa bonita oración que nos dejó nuestro padre celestial cuando estuvo aquí en la tierra diciendo todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén pidamos también la bendición a nuestra madre del cielo diciendo sagrada maría vuestra esclava soy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía por tu santa inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin confesión y vos como mi buena madre dame tu santa bendición que la recibimos en nombre del padre del hijo el espíritu santo amén y nunca olvidemos esta parte chicos nunca olvidemos esta parte que ante los ojos de Dios no existen riquezas todos somos iguales todos somos hijos de él bueno mis niños vamos entonces en este momento vamos a déjenme listo a las 8 y 15 a las 8 y 15 se les va a abrir la prueba este van a no se olviden primero leer muy bien leer la primera la segunda la tercera vez analizar pensar y luego pues contestarán tienen tiempo suficiente para que contesten por favor tiempo suficiente no quiero encontrar que a los 10 minutos 15 minutos 20 minutos me esté diciendo ya terminé y cuando yo veo la nota 6, 5, 4 por favor analicen bien esa parte antes de que comencemos quiero recordarles aquí bueno hoy tienen ciencia porque ese día en en DH les dije los trabajos que les hacían falta sin embargo hay algunos que no se han tomado la molestia de enviar esos talleres si hay algunos que no han enviado los talleres de DH ya como por ejemplo Valdivieso no envió el taller Plaza no envió el taller Mina no envió el taller Delgado no envió el taller Cárdenas no envió están con 0, 2 ya podemos hacer la prueba no espere un momentito este en ciencias naturales no tiene no tiene nota de taller Ávila ni taller 1 ni taller 2 Bustamante está Bustamante Bustamante le falta el taller 1 de ciencias naturales Ceballos Cruz taller número 2 Ceballos Cruz taller número 2 de ciencias naturales Ceballos Catiusca taller número 1 de ciencias naturales no entregado Herrera taller 1 de ciencias naturales Holguín taller 2 en Mina taller 2 el joven plaza esta plaza plaza no ha llegado todavía avísen el taller 1 y 2 Solórzano taller 2 Solórzano Maite Valdivieso taller 1 y Valencia está Valencia Valencia hijita ¿y por qué nos envió los talleres? no nos envió nada no tienes nota el lunes que usted me dijo yo se lo envié al día siguiente ¿a dónde lo envió? por el modo el de ciencias ajá los de ciencias ciencias Valencia déjame ver acá ya listo ya voy a revisar en este momento pueden abrir la prueba me avisan cuando ya estén haciendo pueden comenzar solo son los que han pagado solo los que han pagado el resto se pone a repasar por favor el resto se pone a repasar no pierda tiempo si inclusive tiene algún taller pendiente algo que no haya entregado por favor hacerlo en este momento ponerse a resolverlo en este momento lo que ha割ado es un poco es un poco lo que haces no topics vamos Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Moreno. Bautista. Presentemis. Beltrán. Ariel. Presentemis. Beltrán Sánchez. Presentemis. Bravo. Presentemis. Bustamante. Bustamante. Presentemis. Cárdenas. Cárdenas. No llegó. Castro. Presente. Ceballos Cruz. Presente. Ceballos Portocarrero. Presente. Corella. Presente. Delgado. 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 Delgado no llegó. Domínguez. Presente. Gamboa. Gamboa. Presente. Presente. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Holguín. Holguín. Presente. Lecaro. Presente. Mantilla. Presente. Mina. 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 Mira. Mira. Miranda. Presente. Moreno. Moreno. No llegó Moreno. Moreno. no llego Pérez Vargas Pérez Vargas Plaza Plaza No llego Plaza Romo Romo Solor Sano Chuchuca Solor Sano Doménica Valdivieso 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 no entró Valencia Presente Ya niña Ávila Ya tiene la asistencia Este niño Necesito hablar con Mina La criatura tiene Cualquier cantidad de faltas Hace un momento me pidió entrar Pero no veo No veo Cárdenas La niña Cárdenas No está Cárdenas No, no ha llegado Cárdenas Plaza tampoco entra todavía La niña Julia Ávila Aquí ve la cámara Ávila Mijita ¿Por qué no ha enviado usted Los talleres? Lamentablemente va a tener que Si uno me llega hasta las 3 A la tarde Ponerle 0-2 Imagínese Sí, yo ya lo envié Dígame Sí, yo lo envié Esto ¿Cuándo lo envió? A ver, usted no está dando A parte ahorita Tenga la bondad Tome una fotito Y envíeme ahorita Al WhatsApp Porque yo he estado buscando Y no hay Revisen la cuenta del modo Yo estoy revisando Y entro una vez Dos veces a ver Y yo veo que no han subido Los talleres La niña Cárdenas No han subido Ávila no tiene nada de nota Plaza no tiene nada de nota La niña Valencia Tampoco tiene talleres Valdivieso Active la cámara Por favor Valdivieso Valdivieso Active la cámara Está haciendo falta Usted el taller Número 1 De ciencia ¿Qué pasa? 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 Niña Valencia, active la cámara, lo mismo Bustamante, active la cámara por favor que está dando prueba, Bustamante, active la cámara si no tienen dos puntos menos, cuidado. Camila Vaque, Vaque, escúcheme, en Maná no me han entregado los dos talleres, Camila Vaque, talleres uno y dos, lo mismo Ávila, taller uno y dos de Maná no han entregado. Bustamante y Cárdenas lo mismo, uno y dos, Domínguez, uno y dos, Herrera, uno y dos, Mina, Plaza y Valdivieso, taller uno y taller dos. Me hacen el favor de enviar aquí el WhatsApp, en este momento ya estoy recibiendo. Gracias. Gracias. ¿Mis, ya mismo usted puede revisar la prueba? Sí, sí, mis. Ávila, ya tiene completo Ávila. Me puede ir a ver las cosas rápido. Vaya, vaya. Gracias. 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 ¿Dónde, mis? A ver, Jesús, Mina. Escúcheme, mi amor. No sé si será que usted de pronto se quiere quedar de año. ¿Qué es lo que pasa, mi hijito? Usted prácticamente en el parcelo no ha asistido a clase. Escúcheme lo que le voy a decir. Este, el día de hoy tiene que hacer una solicitud para que pueda justificar esas faltas. ¿O ya la justificó con el inspector? No, Miss. ¿Y para cuándo? Aparte de eso, escúcheme y vaya anotando. Mire, en Ciencias Naturales, el taller número 2, anote, no me he enviado. En Maná, 1 y 2. Y en DH, tampoco he enviado ninguno de los talleres. No sé qué pasa, mijito, con usted. Yo la vez pasada hablé con tu representante. Yo pensé que conversando con él ya se podía poner al día, pero sin embargo, continúa igualito. Así que, por favor, el día de hoy tiene que hacer esa solicitud. Dígale al representante, mañana lo vuelvo a ubicar para ver si ya ha hecho la solicitud, justificar esa falta. Proclaimis. Prueba, dígame. Mis, a mí en Ciencias me sale que haya entregado todo. Y me habla. Y ahí está en Ceballos, que usted dijo que tenía una falta. En Ciencias Naturales, que le faltaba. Ceballos. Ceballos Cruz, el taller número 2. El número del taller número 2, ¿cuál era? Era la importancia de la atmósfera. Sí, eso me envió. Tómale una fotito y envíeme. Sí. Porque de pronto no abre. De pronto usted envió. Eso está sucediendo. Hay chicos que... ¿Por dónde se lo envió, mis? Hay unos que no, no sé por qué motivo, no abre. Mis, ¿por dónde se lo envió? Alguazá, mijito, alguazá. Ya, a ver, aquí enseño. Mis. Dígame. Mis, usted dijo que me faltaba un taller, pero yo le he entregado todo. Maite Solórzano. Déjeme ver. Taller número 2 de Ciencias. Revise bien y si no, envíeme al WhatsApp, porque tiene que ser que no abre. Mis, esa es la importancia de la atmósfera. Sí, esa, esa es ahí. Sí, mis, sí le entregué. Ya, le tomo una fotito y me envío. Así como hizo Ávila, le tomó una fotito y me envió más rápido. Ok, mis. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.